¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo comento yo? Pues porque eso es un hecho bastante importante, bueno ya les contestaré estos tranquilos, es un hecho bastante importante en la vida del WoW, siempre que sale una expansión, salen cada dos años y pico, ¿por qué? Porque Tirant últimamente está un poco muerta, o sea, está mucho más vivo que cualquier ciudad privado obviamente, pero no hay tanta gente como solía haber y yo espero que con Mixto Fandria se llene un poco más. Además, aprovecho para invitaros a todos vosotros a uniros al WoW y probar el juego aquí en Tirant, os invitaré a nuestra guild que ya va creciendo poco a poco, ya somos bastante gente y vamos creciendo en nivel y poderío y popularidad y todo eso. Y lo dicho, de momento han anunciado dos versiones digitales, la versión normal con solo el juego por 35€ creo que suena a ver, si 35€ y 50€ la versión digital deluxe que te viene con una monturita y un montón de mierdas para Diablo 3 y StarCraft 2. Aparte de eso supongo que habrá versión estándar física y versión digital deluxe, o sea, coleccionista, espero porque me encantó la de Cataclysm, de hecho la única alfombrilla de ratón que uso hasta el momento es la de a la muerte, la tengo aquí mismo, a ver si me viene una con un panda mono y lleno de pelo. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, lo he dicho dos veces, ahora tres y ahora cuatro, no. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, veniros al servidor y eso, porque el juego ahora está bastante barato, creo que lo podéis conseguir en el Battle Chista, 10€ o por ahí que son las dos primeras, bueno, el juego, la primera expansión, que bueno, saldrá muy barato y podréis probar este grandioso juego desde luego, porque me interesa que se venga más gente y fundar una comunidad aquí también. Y bueno, aprovecho también para deciros que os paséis por el foro, que también está creciendo y además ahora hay posibilidad de meterse en el servidor de Minecraft del CCA, a los más activos se les permite abrir una solicitud. Pero bueno, nos veremos en Pandaria o en Cataclysm si es que venís aquí, se me ha ido la voz ahí un poco. Hasta la próxima.